La tecnología no es neutral, son dispositivos de poder y opera en un marco de relaciones donde se sostiene la desigualdad entre mujeres y hombres, la violación a los derechos humanos de las mujeres, la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para indagar más en esta afirmación decidimos preguntar al chat GPT, ¿puede la inteligencia artificial ser machista? La inteligencia artificial, en sí misma no tiene la capacidad de ser machista, ya que es simplemente un conjunto de algoritmos y datos diseñados por humanos. Sin embargo los sesgos y prejuicios humanos pueden introducirse en los sistemas de IA a través de los datos utilizados para entrenarlos o de los sesgos inconscientes de los desarrolladores. Esto significa que, si los datos de entrenamiento contienen sesgos de género, como la discriminación histórica contra las mujeres, la IA puede reflejar y amplificar esos sesgos en sus resultados y sus decisiones. Por ahí hay muchos sesgos, hay muchos estereotipos, hay muchas cuestiones de género machistas y entonces el sistema va a aprender de lo que está en esos datos y ahí los datos de origen pueden estar sesgados. La inteligencia artificial como chat GPT se nutre de grandes cantidades de información de fuentes como sitios web, artículos, libros y más. Tú le das millones de datos con los cuales empieza a aprender ciertos conceptos. Está entrenada para reproducir pero también lo puede amplificar. Los sesgos pueden tener efectos que van más allá de generar información discriminatoria y que además podría ser machista. Entre 2014 y 2015, una empresa de comercio electrónico conoció sus efectos. A partir de los CVs de 10 años que tenía de la empresa, entrenó una inteligencia artificial para que dijera a quién querían contratar y a quién no querían contratar. Y lo que pasó fue que cuando tú le dabas un CV de una mujer, lo rechazaba. El dominio masculino ha predominado en las industrias tecnológicas, eso aprendió el sistema y una candidata iba a ser discriminada solo por ser mujer. Entonces estos son de los sesgos que tenía inteligencia artificial, que muchas veces esos sesgos vienen de los datos que están sesgados porque vienen de estructuras patriarcales. La inteligencia artificial está en proceso y se necesita pensar en hacerla desde la representación diversa y multidisciplinaria, alinear los modelos de lenguaje, que haya participación humana en cada parte de los procesos, además de la regulación, por ejemplo, en los datos de origen, la privacidad y la reproducción de sesgos. Y la inteligencia artificial puede tener errores, entonces es importante que puedas permitir que haya humanos que puedan ayudar a corregir y percatarse de esos sesgos que pueden existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!